¡Suscríbete al canal! No sé qué hubo el Cali, un equipo que salió sin alma, un equipo que en 10 minutos iba perdiendo 2-0, un arquero que nunca estuvo en el arco, nunca estuvo, ese mina no fue el mina del torneo, además lo que usted decía Rafa, Camilo Vargas, ¿por qué no? Y Nacional, otra vez demostrando la jerarquía que hay que tener para partidos como estos. Durante todo el semestre Nacional mostró su superioridad, obviamente le sacó 10 puntos casi al segundo que fue Medellín, con categoría, con una buena nómina, pero en el partido final no se vieron las diferencias, es decir, en el partido de ida todos hablábamos de lo mal que jugó Nacional, que el Cali le pasó por encima, que era un Nacional desconocido, Cali desaprovechó de local haber marcado 3, 4 y hasta 5 goles y liquidar el campeonato. Y a un equipo como Nacional, cuando lo perdonan de esa manera, pues sale campeón y cobra, ¿por qué? Porque el Atanasio se viste de fiesta, porque esa hinchada empuja, porque el miedo escénico se le vio al arquero mina, si ustedes se dan cuenta de los primeros planos, ¿no? El tipo estaba asustado, ansioso, de verdad, el equipo estaba perdido, el equipo no se encontró, Andrés Pérez, que fue el líder durante todo el torneo, no lo fue en la final, y el técnico no supo mover sus fichas. Teniendo uno en el banco, un tipo como Mayer Candelo, de la experiencia y la categoría de Mayer, cuando me hacen el segundo, meto a Mayer. Manejo en la mitad del campo, experiencia, alguien que hable y que ponga al equipo a perder, está bien, pero perder con dignidad. Y el Cali, de verdad que perdió muy mal. Camilo Vargas, llegó de Selección Colombia, un tipo acostumbrado a jugar finales, a enfrentar ese tipo de escenarios, y tampoco lo puso. Y dejó a Jefferson Duque, que era otro jugador de Nacional. Aquí, escudo acá. En el partido de ida falló el penal, se lesionó, y el partido hace el gol de Tastás, y pues a rodilla, se arrodilla. No, pero, pero, no, tampoco, eso no puede pasar. Por favor, eso es respeto por el fútbol y respeto por la camiseta a la que uno se debe. Uno puede ser hincha de otro equipo, pero... ¿Quién te está pagando y a quién le estás jugando? Seamos profesionales. Punto final, Rafa, y al frente. Ahí para mí fue el error de Cárdenas, que no supo plantear el partido de vuelta, ¿no?, frente a Atlético Nacional. Y al frente, un Nacional que además se quedó sin Enríquez, que por fin expulsaron en el partido de ida, bien expulsado, pero además con un Armani intratable. A la selección, que lo nacionalicen. El arquero nacional, sí. ¿Que lo nacionalicen? En la ida salvo cuatro, en la vuelta firme. El mejor arquero de Colombia. No hay un arquero como Armani hoy. No hay un arquero como Armani, lo podemos nacionalizar. Sí, chancho, ahí. San Paolí no lo va a llamar, que lo llamen. Felicitaciones a los hinchas verdes. Bien ganado, además, un equipo que tenía que ganarlo. Se va, el técnico Reinaldo Rueda, cumple con los objetivos en Atlético Nacional. En dos años, logró lo que venía buscando Nacional hace mucho tiempo, y era la Copa Libertadores de América. Porque siempre se armaba con un gran plantel para pelear la Copa Libertadores. No se le daba, se le dio a Reinaldo Rueda, volvieron a ganar la Copa Libertadores de América. Volvió a ganar la Liga, creo que se va con dos Ligas, se va con Libertadores. Y se va bien Reinaldo Rueda, como técnico campeón de Atlético Nacional. Muchos éxitos, seguramente va a ir a darse una vueltica, hacer una platica, y esperar. A descansar un poco. 2018-2022. 2018-2022. ¿Por qué no? Pilas, oiga, llegan técnicos nuevos. Tiene todo, tiene todo para ser el técnico de la selección. Todo, todo, la experiencia, todo. Además, el respaldo ya en Colombia. Hablan de técnicos nuevos para Nacional. Lillo, por ejemplo. Tráiganlo para que les desbarate todo. Que les desbarate todo. ¿Estaban millonarios? Sí. Que les desbarate todo. Tráiganlo, que nadie les entiende. Y llegó técnico a Santa Fe. Cuando tú vas, jugador, vuelve. Cuando tú vas, vuelve. Llegó Gregorio Pérez, técnico uruguayo. Técnico de la escuela uruguaya, como todas. Un tipo firme en sus cosas. Seguramente un equipo defensivo, pero va a ser un equipo sólido. Fue campeón con Peñarol de Uruguay en la década de los noventas. Creo que fueron cuatro títulos que logró. Luego salió campeón en el 2010 con Libertad de Paraguay. Ha estado en Italia, ha estado en México. Ha estado en el fútbol argentino. Un tipo de experiencia. Y en el Tolima. De recorrido. Estuvo en el Tolima este año y dirigió dos partidos. ¿Por qué? Porque demostró que tiene un criterio tremendo, Rafa. Así lo veo yo. Más que criterio. Así lo veo yo. Sí, claro. Claro, claro. Le empezaron a meter mano. Le quisieron meter mano a la nómina de imponer jugadores, de póngame este, póngame lo otro. Es que yo jugaría, es que yo plantearía, es que necesito vender este. Le dijo, a ver. Muchas gracias. Técnico soy yo. Yo me voy. Claro. Me voy, bueno. Y se fue. Bien hecho. Fue a los dos partidos. Y demostró que no es un tipo fácil. Es decir, no es que sea fácil, sino que es feo que le metan la mano. A los técnicos, como diría nuestro amigo preso en Panamá, David Murcia. Sí. Dejen trabajar. Dejen trabajar, hombre. Dejen trabajar. Dejen llegar. Dejen trabajar, ¿no? Nuestro amigo preso. Se llamaba David Murcia. Sí, sí, sí. Ustedes se acuerdan de ese escándalo de MG. Claro. El tipo, su campaña era, pero dejen trabajar, yo no estoy robando la ganancia. Ni hacer río. Dejen trabajar. Pues, hombre, a los técnicos, déjenlos trabajar. No les darán ni llegar. Dejen trabajar. Es que en dos fechas, dos fechas y ya metiendo mano, por favor. Pero en Santa Fe lo vamos a dejar trabajar a Gregorio Pérez. Y hablo desde la hinchada, ¿no? Desde la hinchada. Es decir, si pierdes uno o dos partidos, no empezamos a pedir la cabeza del técnico. Tranquilos. Rafa. Es un nuevo proceso con unos nuevos jugadores. Para tranquilidad de la hinchada cardenal, ¿se fue Stracoalurzi? Yo te banco, nueve crack. Se fue Optimus Prime. Y vamos a traer a Orián Altuve. La jugadora. Por favor. No, pero de verdad. Por favor. Si Stracoalurzi ve la definición de esta niña, este golazo. Mata de pecho, ¿no? La deja ahí, define de primera. Así queríamos que definiera Stracoalurzi. Por ahí decían las niñas, Rafa. No tenemos huevos y los dejamos todos, dice la mía de Santa Fe. Sí, señor. Y vamos a estar en la transmisión de las leonas. Pero para cerrar el tema de Santa Fe, Johan Arango también te di que ver y se va también Jonathan Gómez. Jonathan Gómez. Esa sí es una pérdida. Esa es una pérdida importante, pero tranquilos que vienen refuerzos importantes. Así que vamos a apoyar el equipo. Y también, ya cerrando esta editorial, vamos a cerrar un poco larga hoy la editorial. Vamos a cerrar el sábado, transmisión del Rock and Goal de Radioactiva, 6 y 30 de la tarde, alentando a las leonas. Primer título que va a escribir Santa Fe en la historia del fútbol femenino, así como lo hizo en el 48, pues será Santa Fe. Entonces, si todo sale bien, si siguen jugando como vienen jugando, no han perdido ningún partido, los números la respaldan y todo parece indicar que Santa Fe tendrá el primer campeón del fútbol femenino con las leonas. Tremendo.